...que nada más por luz de aprecho... ...y no se la huite, tu parada, venale... ...una ramita... ...y tú... ...que te ganas con decir que me olvidaste... ...a paz con lo que tengo, que esto es sobra de tus padres... ...que no pueden soportar que tú me ames... ...y yo... ...y yo no voy a renunciar a tu cariño... ...puedes decirle a tus padres que yo ya me resigno... ...a perderte nada más por sus caprichos... ...y yo. ...y yo... ...y yo yo... ...y yo yo... ...y you he desesperado... act right bitch when I see you on the spot just act right you know what I'm saying I'll get you by the fucking arm I'll be looking at a nigga crazy give up the digits and be the fuck out you know what I'm saying when you break it down it was just one of those days when I wanted to catch sun rays I'm gonna get a run and I'm gonna get a run I ain't got bones I'd be getting a scurge then the chocolate fake bones lost in their pop tune like how do they get our catching their horn ahorita vas a ver ahorita el yarn ahorita vas a sacar unos yarn mira ya te robaron un te están comiendo la si te están comiendo la comida Johanny check yours check it check yours pero a veces te quitan la carnada oh they're shooting all our fishes she's getting on there why don't you catch that one alright i guess город oh my god i guess okay i think and they got lost the blood and black i don't know wow ¿Todavía está? Ok, good